Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor me enfermiza Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Por ese compromiso de familia tenemos que tomar esto como una nueva aposta Así que el año que viene tenemos que reivindicar un nuevo Congreso de Educación Sexual Integral Porque es lo que nos hace más humanos, más democráticos y más comprometidos con nuestros infalcas Gracias compañeros, gracias compañeras Entonces, muchas gracias, gracias Marcelo Gracias. 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 Gracias.